Muy buena tarde, Araceli, te saluda tu amigo y servidor, Fernando Triñal, en esta ocasión desde la ciudad de Jalapa. Acompañamos a familiares y amigos del profesor René Rivera González, que como en días pasados hacíamos el celayamiento de su lamentable fallecimiento, hoy, pues, el discurso de parte de los amigos se hace presente. Vamos a escuchar al profesor Enrique Velázquez, quien al término de esta ceremonia le brindó unas palabras con respecto a lo que significaba para él, su amigo, colega y sobre todo, hermano, como él le dice, la partida de este ser. Bueno, Araceli, ya escuchamos al maestro Enrique Velázquez, y pues, la verdad que en una ceremonia donde se nota el calor humano, familiares y amigos y sobre todo personas de la ciudad de Mizantla, maestros de la sección 32 y de la zona 49 donde él trabajaba, se dieron cita para acompañarlo en esta que es la última morada. Cabe destacar que durante toda la ceremonia, antes de que se le diera a Cristiana Sepultura, se presenció canciones como Cruz de Madera, El Andariego, Veinte Mujeres de Negro, por mencionar algunas de las que él en vida le gustó a este gran hombre, y sobre todo, profesor que siempre enalteció a la educación en la región de Mizantla y sobre todo en el estado de Veracruz. Reportó para Abacom, Fernando Trinidad. Muy buena tarde a todos.